¡Cuidado por este! ¡Cuidado! 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 ¡Lad, como es ojo más por ahí, Kiyu! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¿Solo yo? ¿No? ¿Por qué? ¡Ya se fue! ¡Pedro! ¡Que vaya te has saltado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya aquí! ¡Ya! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Viene a saco! ¡A saco! ¡Vámonos! ¡Vámonos a saco! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, el mate! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vamá! ¡Uy! ¡Hostias! ¡Uy! ¡Haz sacado el negro! ¡Adiós! 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 ¡Muchas chicas, Guillo! ¡Cuidado! ¡Oh, cómo viene este, Guillo! ¡Este es la lía, eh! ¡Ten cuidado! ¡Está bien, te vas, Marpega! ¡Oh, ya se pasó! ¡Está pasado! ¡Está pasado! ¡Está pasado! ¡Oh, ya se pasó! ¡Ya la lío! 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 ¡Oh, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, mampe! ¡Oh, Like! Esto viene bien. Esto viene bien. Esto viene bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Ossia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vidá, vidá! ¡Vidá, vidá! ¡Vidá, vidá! ¡Vidá! Este va bien, este va bien ¡Suscríbete al canal!